¿Cómo le va? Muy buenos días, lo anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el ex presidente de la República, el doctor Jorge Valle, una figura de peso dentro del partido Colorado, una palabra que cada vez que se escucha genera repercusión a la interna y también fuera de su partido. ¿Cómo le va doctor? Buenos días. Buen día. ¿Qué le pasa al partido Colorado, a la estructura partidaria y sobre todo a ese nivel de adhesión electoral que ha perdido? Bueno, yo creo que la elección esta, la elección departamental, ha mostrado algunas cosas que yo creo que son muy importantes ante el razonamiento que cada uno pueda hacer en función de su opinión política y de los resultados observados. Para mí, la primera cosa, la más importante, es que la ciudadanía ha tomado decisiones más allá de lo que digan los dirigentes partidarios y las autoridades partidarias. O sea, vota donde le parece que es lo más conveniente votar para el destino de su departamento. Y eso se ve muy claramente en las elecciones en algunos departamentos con particularidad de mano, ¿verdad? Por ejemplo, en San José, en la elección de pasada municipal, el Partido Nacional mano a mano con el frente perdió, pero Falero fue intendente porque un sector importante del Partido Colorado lo votó a Falero. En la elección pasada, en el ballotage, el doctor Vázquez sacó 4.000 votos más que el ballotage para el candidato del Partido Nacional. Pocos meses después llega la elección departamental y la candidatura de Falero tiene 40.000 votos y la del frente, 20. Por tanto, a Falero lo votaron prácticamente el 95% de los colorados y casi la mitad de los votantes del Frente Amplio. Lo cual quiere decir que en tres meses la gente pasa de votar al candidato del Frente Amplio en lo nacional, al candidato blanco en lo departamental. Lo mismo pasa con el Partido Colorado. ¿Se votan las personas y no los partidos? Se vota la gestión, el modelo de gestión. Esa es la razón por la cual desde que en la elección del 2004 gana Tabaré Viera en Rivera y sigue ganando Tabaré Viera cada día con más votos y con más votos que en la elección anterior y con mejor performance en cuanto a la capacidad de demostrar una gestión adecuada que la gente asume que es la mejor gestión. El Partido Nacional tiene cada día menos votos y el Frente tiene cada día menos votos. Sin embargo, cuando llega la elección nacional en el mismo departamento, cambia completamente el resultado electoral. Lo mismo pasa en Salto. Coiteño perdió la elección por mil y pico de votos, sin embargo, tuvo bastante más votos que la elección pasada y el Partido Nacional bastante menos votos que la elección pasada en la elección departamental. Es decir, que esa es la primera cosa que la sociedad uruguaya muestra como resultado de esta elección departamental. Piense, por ejemplo, en Maldonado. En Maldonado, el Partido Nacional tuvo una victoria y hoy el Intendente Santilla. Y el Partido Corralado tuvo la mitad de los votos. Los demás no se quedaron en la casa, fueron a votar al Partido Nacional o a Antía o a Blas. Usted está marcando que existe en la gente una especie de concertación de hechos. Bueno, yo le estoy diciendo lo que hago hace 20 años. O sea, hace 20 años, 20, 4 elecciones, me encontré con Chirucci, Intendente de San José, y le dije, Chirucci, ¿tú te animás a votar con un lema accidental? Porque si votás con un lema accidental, te votamos. Porque era ya en ese momento la mejor gestión departamental. Y lo venimos haciendo hace 20 años, sin concertación. No hubo posibilidad de convencer al Partido Nacional y al Partido Colorado de la conveniencia de una concertación como se hizo finalmente en Montevideo. O sea, que para mí ese es el primer resultado global para decir, bueno, estoy acá, acá están los 3 millones de habitantes, estos son los votantes. Bueno, en lo departamental los votantes deciden lo que les parece que tienen que decidir. Punto. Para mí la segunda cosa importante de la elección departamental es una cosa que tiene que haber dado mucha tranquilidad al Presidente de la República. porque hace poco tiempo el expresidente Mujica, que se había ya proclamado candidato para la próxima elección, anunció que iba a hacer una campaña política electoral en los departamentos para prácticamente controlar el poder departamental en varios departamentos. Bueno, perdió en todos. Perdió en Artigas, anunció que iba a vivir a la calle del doctor Ferreira para hacer campaña en Tacuarembó, perdió en Tacuarembó, perdió en Zorro Largo, perdió en Montevideo, perdió en Maldonado, y en el único lugar donde se supone que ganó, sin embargo, el intendente Orsilla hizo algunas expresiones que lo muestran como un hombre independiente. Y ese es un resultado político. Político para el Frente Amplio y para el país. Es un resultado político. Entonces, ¿usted no cree que, por ejemplo, en la elección de octubre, el Mujica presidente haya incidido en arrimar votos para el Frente Amplio? Bueno, hay quienes dicen el factor Mujica de la elección de octubre. No, 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 al contrario, yo no solamente lo creo, sino que lo he sostenido públicamente. Ese es el problema que tiene el señor Ministro de Economía, ex Vicepresidente, y eso fue lo que el propio señor Mujica le dijo. No, 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 no se ponga machete, le dijo, si usted era el Vicepresidente y tenía el Ministro de Economía. O sea, todo el dinero que yo repartí, todo el dinero que le permitió al Frente ganar la elección, que lo repartí yo, es el déficit enorme que usted tiene. Usted no diga que no lo conocía. O sea, lo sabían. Lo que pasa es que una cosa es saberlo y ganar la elección, y otra cosa es decir, antes de la elección, esto no se puede hacer porque le va a hacer mucho daño al país. Ahora lo tienen que resolver. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, se verá dentro de tres meses. Y la tercera cosa de la elección departamental es que aparece por primera vez una figura política nueva, que es Novik. Y esa figura política nueva, ¿qué es lo que ofrece un modelo de gestión? No ofrece, como él mismo lo dijo en su propaganda, yo no vengo a cambiar de ideología a nadie, yo vengo a decirles que esto lo puedo hacer mejor que aquellos que están siendo candidatos de los demás sectores políticos del país. Ofrece un modelo de gestión. Yo empecé trabajando con mi padre, vendiendo verdura y fruta. Yo recuerdo una cosa que nos pasó una vez, íbamos para Punta del Este, y paramos antes de cruzar el Arroyo Carrasco, y decidimos comprar una sandía. Entonces bajamos los dos a comprar la sandía, y bueno, se eligió una sandía, él eligió una sandía, y el hombre le dijo, pesa 10 kilos. Y dijo, no, que va a pesar 10 kilos, pesa tanto. Y discutieron. Entonces, y la pesaron. Y el que tenía razón era Novik. Se había pasado la vida pesando sandía. ¿Usted ya en esa época a Novik le veía dotes de candidato? No, yo... ¿Le veía proyección política? No, yo dotes de candidato, no. Dotes de interés en la cosa pública, por supuesto que se las veía. Por supuesto. ¿Pero le resultó una especie de sorpresa el desempeño como candidato? No, para nada. Lo que hizo fue decir lo que hace. No inventó nada. El que naturalmente le dio el apoyo principal para colocarlo ante la opinión pública con un perfil importante fue el expresidente Mujica. ¿Por esas declaraciones? Claro. Se equivocó. Se equivocó. El señor expresidente no es tan vivo como cree. ¿Con aquello de los boñatos? No, es con aquello de que era un rico que recién se acordaba de los pobres. Y para mí son los tres elementos centrales que surgen de la elección departamental. ¿Debería la conducción del Partido Colorado? Darle una mesa y decirle... Yo creo que hoy por hoy la cosa es completamente... Hoy no se pueden hacer ese tipo de... O a mi juicio no se pueden hacer ese tipo de apreciaciones. Hoy hay un tiempo cerrado y vamos a ver cómo las cosas se resuelven. ¿Por qué en el Partido Blanco y en el Partido Colorado en el ámbito departamental de Montevideo pasaron cosas muy negativas para ambos partidos? O sea, Gandini no fue candidato del Partido Nacional. Se había preparado, proyectado, con fuerza política, con respaldo de su partido. Y también en el Partido Colorado para hacer una cosa muy negativa. Habíamos tenido un excelente candidato en la elección pasada, que es el doctor Mecatillo, un hombre apreciado y además un hombre que podía concitar una opinión favorable en mucha gente no colorada, independiente, o frentista. Y un buen día él desistió de la candidatura, sintió que había circunstancias o que se habían apreciado la existencia de circunstancias que él entendió que no le permitían seguir siendo candidato. Por tanto, ambos partidos quedaron sin candidato. Y en ese momento en que ambos partidos quedan sin candidato, aparece en la primera página del país la figura de la fotografía de Novik, anunciando que es sin ninguna duda por la información que tengo, él ya venía pensando en eso desde hace dos años. Entonces, los dirigentes del Partido Colorado, no solamente los votantes, los dirigentes del Partido Colorado que lo conocían y que los requete conocían, les costó nada adherirse a su candidatura. Y cuando el partido busca a Raquetti como candidato, que ha sido un buen candidato, Raquetti aparece. Con poco tiempo, sin un peso, sin una estructura que lo apoye, porque la estructura estaba toda ya adhiriendo a la candidatura de Novik rápidamente. Y hace una tarea que no puede fructificar, pero que muestra su capacidad de cumplir con una obligación política. Ahora, cuando usted habla de un problema de conducción en el Partido Colorado, ¿a qué hace referencia específicamente? Bueno, yo lo que creo que el Partido Colorado, el que lo definió el Partido Colorado mejor que nadie fue un hombre de mucho talento que hubo en el Uruguay y que lamentablemente falleció joven. Joven. En fin, comparado con mi edad, joven. fue Wilson Ferreira el donante, ¿no? Wilson Ferreira dijo que en el Uruguay había un solo partido, que era el Partido Nacional, que era el partido que estaba siempre en la oposición y siempre con una actitud casi belicosa. En las cuchillas. En las cuchillas. Dijo que el frente era un conjunto como un acolchado de retazos. Y que el Partido Colorado era simplemente el nombre que se le daba al gobierno. Es una palabra, él dijo que nosotros éramos un partido de gobierno. O sea, ¿qué les está costando ser oposición? Bueno, ser oposición no sabemos ser oposición. Pero no podemos perder... No, para tres periodos siendo oposición. No, no sabemos ser oposición. Pero lo que sí no podemos perder es nuestra capacidad de gobernar. Y por tanto, la conducción del Partido Colorado tiene que ser también esa. un modelo de gestión. Es una conducción que está por encima de las candidaturas. Ese es el modelo de gestión que el Partido Colorado siempre llevó adelante a lo largo de más de 100 años de gobierno. Pero cuando habla de la conducción del partido, ¿no hace referencia específica a Bordaberrio? No, no. No hago referencia específica a nadie. Me incluyo a mí mismo aunque no estoy en la vida electoral del partido, salvo que ayudo cuando así lo establece. Bueno, pero usted no conduce el Partido Colorado hoy. No, para nada. Ni pretendo ni lo condujo. Pero creo que el partido tiene que establecer ante la opinión pública que su conducta es la conducta de toda la vida. Tener un modelo de gestión. Decir hacia dónde el país tiene que ir. Y no hay un problema de una crisis, no sé si hablar de una crisis, o por lo pronto todavía no se encuentra la definición ideológica del partido. Vio que en la autocrítica interna algunos preguntan bueno, hemos abandonado el espacio de la centroizquierda, se lo hemos dejado del Frente Amplio. No, pero esos son macanas porque la izquierda ¿dónde está? ¿No están compartiendo el mismo espectro ideológico como el Partido Nacional? No, no, la izquierda ¿dónde está? ¿Dónde está la izquierda? Bueno, el Frente Amplio se define como izquierda. ¿Eh? El Frente Amplio se define como izquierda. Es un fenómeno macano. Entonces la izquierda es la dictadura del proletariado. ¿Eso es la izquierda? Porque Carlos Marx dijo que todo ese programa terminaba en la dictadura de un sector de la sociedad y la izquierda reconoce eso como su proyecto y eso es la izquierda. No, mire, hoy no hay como dijo Fukuyama, la ideología está aplazada. Hoy es la gestión. Entonces, que lo que el Partido tiene que hacer es una propuesta clara de cómo quiere que sea la gestión. O sea, ¿qué es lo importante en la sociedad? ¿La persona o el Estado? El Estado existe si hay una sociedad. Si hay una sociedad enorme que pese tanto que no lo pueda hacer funcionar y con un Estado mínimo. La gestión está en función de la circunstancia. Los principios son permanentes, son eternos. Para todo tipo de gestión, o sea, la libertad, la separación de poderes, la... ...todos ese tipo de cosas son fundamentales y sonantes. El fallismo para usted entonces no representa una ideología sino principios. Claro. Claro. Pero eso fue lo que el señor cuando lo mandó a mi bisabuelo Lorenzo Valle a deportar a Rivera. Y eso fue lo que Valle de Ordoñez hizo cuando se discutió con colorados como eh... ... ... y Julio Reyes Reyes. Yendo específicamente a cómo se revierte el panorama electoral, hay que hablar de un partido colorado que no va a tener... Ya sé, me voy a anticipar la respuesta del tema de decir vamos a tener nueve ediles, pero del partido colorado no va a tener ni un edile en la junta departamental. Yo no dije nada, yo simplemente cuando vi los ediles que habían habían sido y digo oh, me mirá Arias, así lo conozco de toda la vida, así trabajó siempre en la juventud de la lista 15. Ah, chico, pero cómo. Los ediles de Noy son ediles colorados. Mire, yo los que conozco como ediles, ah, fulano de tal que estaba en el club de la calle Ejido y que me vino a ver a la oficina poco tiempo después de la elección nacional. Al final tiene razón Bordaberri. Elizabeth. Ah, ah, está de candidata, qué interesante. O sea, lo conozco a todos. Pero Bordaberri tiene razón, entonces, Noy fejó adentro del partido colorado. Pero perdón, si usted mira la cantidad de votos que recibió la concertación y suma los votos blancos y colorados, es la misma cantidad. O sea, ahí está el 90% de los votos colorados y un porcentaje grande de votos blancos. Y hay que extender la... Ahora, perdóneme, el... Y no llegó a 50%. ¿Hay que extender la concertación a todo el país? Bueno, yo hace 20 años que lo hago en San José. Inclusive, cuando se... Cuando se... Yo dije, pero ¿por qué tienen que hacer todo este lío del partido de nuevo? ¿Por qué no hacen acuerdos departamentales como lo hemos hecho nosotros en el departamento de San José? ¿Usted lo ve solo para las secciones departamentales? Yo lo veo así por ahora. Y digo por ahora, por una razón muy simple y muy sencilla. Usted sabe que a veces el Uruguay es adelantadísimo. ahora el Uruguay es atrasadísimo. Las cosas aquí ocurren 40 años después que ocurren en todos los demás lugares. Era como el cuento aquel del japonés, ¿se acuerda? Aquel cuento famoso del japonés que el japonés tenía reunión con el sabio y se le dijo vengo a decirle que el mundo desaparece por un tsunami espantoso en los próximos 10 años. No digan nada porque la gente se va a enloquecer. ¿Y usted qué va a hacer? Ah, yo me voy al Uruguay. Después, ahora en este último tiempo, muy tarde, piensen nada más que en el episodio aquel de cuando nosotros el remate de la concesión para el puerto en la bolsa de comercio, un remate público, que asistieron todos los grandes dirigentes del Frente Amplio a decir que a los oferentes que no ofrecieran porque ellos se iban a derogar eso. Cuando nosotros impusimos los peajes en todo el país para tener recursos para hacer carreteras, el ministro Rossi hizo un escándalo en todo el país. Piense en lo que dijeron con respecto a las fábricas de pasta de ferulosa y luego las aprobaron. O sea, el Frente tampoco tiene un modelo de gestión. No lo tiene. ¿Para usted no hay diferencias entre la gestión del Frente Amplio y la...? No, no tiene un modelo de gestión porque acepta todas las cosas... Si hay diferencias en la gestión y ustedes lo tienen, hay un modelo alternativo. No, no, el Frente no tiene un modelo de gestión porque las cosas contra las cuales ideológicamente se opuso. ¿Pero si asume el gobierno y tira abajo todo lo que se hizo? Bueno, no estaban hechas las cosas. Se hicieron esas cosas poquito tiempo antes de la elección, empezando por la tijera que me prestaron para inaugurar el aeropuerto. Sí, en ese momento me acuerdo. Ah, fenómeno. Yo también. Quiero volver al acuerdo político-electoral con... Lo que está diciendo es más tarde que temprano seguramente vayamos a un régimen bipartidista con un frente amplio y partidos tradicionales que confluyan en un nuevo lema. Yo lo que estoy diciendo hoy que la concertación departamental a mi juicio se debe hacer y organizar en los 19 departamentos de la República. No lo digo ahora, lo digo desde hace tiempo y porque lo que uno dice a veces no es lo que uno hace, es lo que he hecho en el gobierno de San José apoyando la decisión del señor Zunino hace ya 20 años. ¿Y le molesta cuando algunos dirigentes todavía lo responsabilizan por el deterioro electoral del Partido Colorado? No, no me molesta, creo que todos tienen derecho a decirme lo que quieran decirme. Pero ya pasó tiempo que usted ejerció el gobierno. Bueno, hace bastante tiempo, sí, sí, hace bastante tiempo. A veces la gente que me critica ni había nacido, pero no es problema. Tiene todo el mundo el derecho a criticar, además sería aburridísimo que a la gente no se le permitiera criticar. Y además yo no sería colorado ballista si me enojara porque me critican. Los que se enojan porque los critican son los que tienen un espíritu poco democrático. Yo no. Ahora, ¿lo domina usted como dice Amado un espíritu revanchista? No, revanchista no. Yo creo que el modelo del Frente Amplio está probado que no sirve y no funciona en ningún lugar. Mire, no funciona en Venezuela. Es un desastre absoluto. No funciona en Brasil. Y mire, ese robo infernal que ha ocurrido en Pretobras con el conocimiento de Dilma Rousseff, con el conocimiento de Lula. Lula ya está hoy sometido a un inquérito anteriormente a las declaraciones del expresidente Mujica. el ministro de la Suprema Corte de la Suprema Corte brasilera se ha planteado la necesidad de reabrir el Mensalau y entiende que uno de los factores más importantes fueron las declaraciones del expresidente Mujica. O sea, que esa combinación de partido político, empresarios y Petrobras es una combinación que le ha generado al Brasil una situación económica trágica. ¿Y qué le parece la Argentina? O sea, ¿usted no ve que esta familia ideológica en toda América que ha tenido un volumen de facilidades financieras y económicas infernales durante los últimos 10 años a todas les va como la mona? Bueno, pero no es lo mismo o por lo pronto la gente no vislumbra como la misma la conducción económica del gobierno de Venezuela que es la que se desarrolla en nuestro país ni siquiera es comparable con la de la República Argentina. Y espere, total, yo estoy joven. Espere. Usted dice que va camino a eso. Usted es joven. Imagínese que han tenido tanta suerte que han recibido adjudicaciones directas para hacer grandes obras en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Ellos que están ya diciendo que están fundidos. ¿Qué le parece la OAS? Le quiero hacer la última. la OAS? ¿Vio lo que es la OAS? ¿Sí? ¿Te sabe lo que es? el problema con la regasificadora, con la adjudicatoria brasileña. ¿Dónde viene esa empresa brasileña? Sí, sí, con los problemas ¿Dónde viene la otra, la empresa de Pérez Morgan que tiene los juicios en marcha? Vázquez ya se plantó firme, dijo que no iba a pagar un peso más. Sí, fenómeno, pero eso no es un problema, no es que vaya o no va a poner un peso más. Se decidió hacer una cosa, se lo dieron a una empresa brasileña que están todos presos en Curitiba, en la cárcel. La familia ideológica, esa ideología no la comparto yo. Bien, ahora sí le quiero hacer la última. ¿Le preocupa la situación económica del país? ¿Ve algunas luces prendidas que son similares a las que quizás le tocó atravesar a usted en su periodo de gobierno? Y tienen, sí, problemas muy serios. Pero no es lo que tuve yo. Porque en el momento en donde yo tuve la situación financiera que nació en Rusia, que se corrió al Brasil con una devaluación importante en el 99 y que enseguida se corrió a la Argentina, nosotros en el gobierno achicamos el déficit. Hicimos un ahorro espectacular. que nos permitió llegar al final del gobierno, por un lado con un crecimiento importante, por otro lado con un crecimiento de 6 pesos, que es prácticamente el mismo de ahora, 10 años después, que nos permitió tener un solo punto del producto como déficit. Este gobierno tiene 3 y medio puntos del producto como déficit, 3 veces y media más que el otro gobierno con una enorme crisis. Por tanto, el ministro de Economía, que era vicepresidente de la República, que tenía al ministro de Economía, a la persona que él designó de nuevo como presidente del Banco Central, todo esto lo sabía. Pero naturalmente, ¿cómo le iba a decir si eso fue lo que le permitió decirse a sí mismo que él había sido el que había posibilitado el triunfo del frente? Ahora, ¿cómo lo arregla? O sea, si no reduce el déficit, alinear el tipo de cambio para tener competitividad. ¿a cuánto está el dólar tres reales? ¿Cuál es la paridad en el Uruguay? ¿Por qué lo van a ver todos los presidentes de todas las organizaciones productivas al presidente de la República que los recibe cordialmente, que les dice que la puerta está abierta para conversar con él, cosa que durante cinco años no tuvieron esa chance, y que les manifiesta como les manifestó que él siente que hay problemas, que está preocupado por los problemas, como se lo dijo a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles son los problemas del señor presidente de la República? No son los problemas políticos, son los problemas de que tiene que ajustar el déficit, porque si no, cada vez que el dólar sube, se le escapa la inflación y puede llegar al 10% y por tanto tiene que hacer cosas en el Banco Central para que el dólar baje y atarlo. Está crujiendo el barco. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Usted es tambero y va toda la mañana a producir leche y se la manda a la Conaprole. ¿Y qué hace la Conaprole con la leche en polvo? ¿A quién se la vende? ¿Y por qué no puede vender el Uruguay leche en polvo si Nueva Zelanda puede venderla? ¿Por qué el Uruguay no? ¿Tiene algún impedimento el Uruguay? ¿Por qué el Uruguay únicamente le puede vender a Venezuela? Y porque Venezuela, como no produce nada y paga mal o no paga, fija un precio por encima del precio internacional que sí que usted al precio internacional no puede vender porque su costo interno no le da. Entonces, ¿usted qué hace con el leche en polvo? ¿La guarda dos años hasta que se vaya al déficit? ¿O usted ajusta algo? ¿Y cuándo lo va a hacer? Va a tener que hacerlo en el presupuesto general de gastos. ¿Y cómo va a conversar con el señor Mujica y con el PINCT? O sea, esa es una cosa que hay que resolverla. Eso es gestión. Doctor, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Televundia. A usted. Hacemos la pausa y seguimos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!